Hoy vengo a explicarte cómo grabar vídeos de la pantalla de tu iPhone de manera súper sencilla y sin tener que descargar ninguna aplicación de terceros. Porque desde hace unos años, iPhone cuenta con la función de grabación de pantalla integrada en su propio sistema operativo. Por aquí tienes la manera más sencilla de grabar la pantalla de tu iPhone. Primero tendremos que entrar en Ajustes. Y dentro de Ajustes tendremos que acceder al centro de control de nuestro iPhone. Una vez dentro, tendremos que añadir el icono de grabación de pantalla en nuestro centro de control. Así nos será mucho más fácil poder grabar la pantalla. Que por cierto, tienes muchas opciones para ver, para añadir en tu centro de control y que se te haga más fácil cualquier atajo. Yo en mi caso, este icono ya lo tenía añadido a mi centro de control. Así que nada, es simplemente quitarlo y volver a añadirlo. Una vez hecho esto, simplemente deslizamos desde la parte superior derecha de la pantalla para abajo y ya nos sale el centro de control. Nos aparecerá un iconito de un círculo opaco con otro círculo que es el grabador de pantalla. Para grabar, simplemente tendremos que tocar sobre este icono y nos sale una cuenta atrás que nos indica cuánto queda para que empiece a grabar el vídeo. Una vez hecho esto, simplemente nos movemos por los menús o abrimos cualquier aplicación, las fotos, lo que sea. Que se estará grabando todo lo que ocurra en pantalla. Ahora, si queremos parar el vídeo, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el icono rojo que sale arriba a la izquierda y ya nos preguntará si queremos parar el vídeo. Y en principio ya estaría, porque en cuanto el vídeo termine de grabarse, iremos a nuestra galería del móvil y ya tendremos disponible lo que hemos grabado. Y ya estaría, porque al darle a parar, simplemente tenemos que ir a la galería de nuestro móvil y ya aparece guardado el vídeo que acabamos de grabar. Y esto sería todo lo básico, pero te voy a comentar un truquito más que es muy sencillo y que te puede servir. Vale, volvemos al centro de control y en vez de darle un toquecito sobre el icono, pulsamos sobre él. Se nos abre un pop-up donde podemos elegir grabarlo con micrófono activado o sin él. Normalmente sale por defecto en micrófono desactivado, pero podemos activarlo y además de la pantalla grabará nuestras voces. Si yo hablo mientras grabo la pantalla con esa opción activada, se escuchará lo que digo, que puede ser muy útil también. En ese pop-up también nos aparecen una serie de opciones de grabaciones, pero lo que yo recomiendo es que dejes fotos, que es la que viene por defecto, para que los vídeos se te guarden directamente en la galería. Y en principio esto sería todo sobre cómo grabar la pantalla de tu iPhone. Ya sabes, si no quieres perderte los mejores tutoriales y noticias sobre tecnología, smartphones o lo que quieras, puedes seguirnos en Urban Tecno. Y nada, nos vemos más pronto que tarde.